Señor ministro, acá en la presentación que usted hoy nos ha hecho, veo muchas falencias, muchas deficiencias en este sector. No olvidemos, señor ministro, que estamos ingresando al sector de las telecomunicaciones, al sector de la sociedad del conocimiento. Ya no estamos en la sociedad de la información, estamos en la sociedad del conocimiento, señor ministro. Por lo tanto, a mí me hubiera gustado ver en su presentación cuál es el plan estratégico que usted tiene en su portafolio para ver el tema relacionado con el desarrollo integral de las telecomunicaciones en nuestro país. Por ejemplo, no vemos aquí en esta presentación el tema del FITEL. No vemos el tema relacionado de las políticas que usted estaría coordinando con el OCTEL. No hablamos tampoco del gobierno electrónico, señor ministro, acá en su presentación. Habla muy poco de lo que es objetivo, solamente habla usted de lo que es banda ancha. Pero nos gustaría, por favor, antes que se apruebe el plan nacional de banda ancha, que entiendo, señor viceministro, que ya fue aprobado hace un mes o hace 15 días, pero sería importante que antes que se apruebe el plan nacional de banda ancha para nuestro país, lo ponga a consideración de la Comisión de Transportes y Comunicaciones y si es posible que los técnicos vengan aquí a explicarnos en qué se está sustentando el tema de banda ancha en nuestro país.